La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y luego dice en el Paso 3 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es muy grave esto Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim Y niegan a Elohim, el único y soberano, y a nuestro Adon, Yahshua HaMashiach Verso 5, el Paso 5 Más quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adon, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Mishraim, de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los malajín que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice el Paso 7 Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adon, diciendo, he aquí vino el Adon con sus centenas de decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Paso 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los shalejim de nuestro Adon, Yahshua HaMashiach. Verso 18 Los que os decían, en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Diecinueve, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Ruach HaKodesh. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra kadosh fe, orando en el Ruach HaKodesh. Conservaos en el amor de Elohim, esperando la rajem de nuestro Adon, Yahshua HaMashiach, para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Subraya el 22 Pero en sí se tendría que subrayar toda la carta. A vosotros, dice el 23, salvad. Arrebatándolos del fuego y de otros, tened rajem con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Subraya, por favor. Y a aquel que es poderoso para guardaos sin caída y presentaros sin mancha delante de su esplendor con gran alegría. Al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach, sea el esplendor y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Homén. Voy a ir desglosando qué quiere decir la carta de Yehudá. Esta carta, bueno, para empezar, Yehudá, hijo de Yosef y de Miriam, hijo de Yosef y de Miriam, ponle como número uno. Como número dos, los destinatarios no eran Goyim. Los destinatarios de esta carta eran Yehudim de Kejilot locales. Anótalo tal cual. ¿Por qué me atrevo a decir que era una carta, fue una carta, o es una carta, era una carta para los Yehudim de Kejilot locales? Por los ejemplos que pone de la Torah. Porque a un goy, a un gentil, no le podía haber puesto todos estos ejemplos de la Torah. Porque no lo iba a entender un gentil. Pero un judío, un israelí, sí lo iba a entender perfectamente bien. Entonces, los destinatarios, Yehudim, de las Kejilot locales. Por los ejemplos que pone Yehudá de la Torah. Es decir, que en pocas palabras se observa que los receptores de la carta conocían de la Torah. Conocían de la salida de Egipto, de Mishraim. Conocían de lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, toda carta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta de Yehudá? El propósito era advertir, anótalo como número tres, sobre la apostasía. Sobre la apostasía. Y hay dos aspectos muy importantes que yo encontré en la carta. La número uno es que niegan la autoridad dada por Yahweh. Niegan, desde luego, a Yahweh, a nuestro Mashiach Yahshua. Y niegan la autoridad dada por Yahweh. Es decir, en pocas palabras, no saben respetar, para que se diga algo sencillo, a un roe, a un pastor, ungido por el Ruajacodis. No saben respetar a un levita, ungido por el Ruajacodis. Están cegados. Y mira que la carta está explícitamente para Yehudín de Keílos locales. Entonces, el propósito de la carta es advertir sobre la apostasía a aquellos que niegan la autoridad dada por Yahweh, a Yahweh mismo, a Mashiach Yahshua. Y a aquellos que niegan la autoridad que es delegada de Yahweh, de los Shamaín.